Música Estamos de vuelta en Conversando con los que luchan en esta ocasión, en este segmento Nos encontramos con Luis Messina, vocero del movimiento Nomás AFP Vamos a conversar con respecto al movimiento y bueno, al trabajo que están realizando Lo que se viene para más adelante y la convocatoria a esta marcha nacional Don Luis, bueno, habíamos estado conversando anteriormente con respecto al tema Y bueno, le hacía una pregunta, le decía yo ¿Es viable o no es viable acabar con el sistema de pensiones? Entonces, es factible que esto suceda, dado que en una entrevista al diario Universidad de Chile Usted dice, acabar con las AFP no resuelve el problema Lo que hay que hacer en esta constitución es consagrar el derecho a la seguridad social como fundamental Entonces, ¿hay una contradicción ahí? ¿Se puede o no se puede? No, no hay ninguna contradicción porque en realidad uno podría terminar con las AFP Como la propuesta que hacía el gobierno Y cambiar la administración de los ahorros previsionales a entes privados o públicos Cuyo objetivo sea el mismo Es decir, mantener la capitalización individual con instituciones que lo administren Que sean distintas, que sean los bancos, las compañías de seguro El principio, el pilar fundamental se mantiene íntegramente Por lo tanto, hay que acabar con la AFP por supuesto Pero no es la única razón para terminar con este sistema Que ha capturado, insisto, el salario Una parte importante del salario nuestro Lo ha puesto a disposición del financiamiento, la inversión privada Y al final de la vida activa, a los hombres y mujeres de este país Les termina pagando pensiones que son absolutamente indignas, miserables Por eso, cuando nosotros decimos hay que acabar con las AFP Hay que acabar con la capitalización individual Porque los sistemas de seguridad social son solidarios Solamente es posible en un régimen con ese principio, la solidaridad Mejorar las pensiones y garantizar que al final de la vida activa La ciudadanía tenga garantía de una pensión suficiente Para atender las distintas contingencias que se presentan en los estados de necesidad De lo contrario, esta lógica de mantener la capitalización individual Que en el fondo no es más que la política de ráscate por tu propia uña Es absolutamente inviable para la ciudadanía chilena Entonces este sistema está quebrado socialmente Es la banca rota porque no ofrece posibilidades Y la perspectiva es que cada vez va a ser peor ¿Por qué? Porque está cayendo el empleo formal Los trabajadores están perdiendo el empleo Pero además quienes se reinsertan Lo hacen en condiciones de absoluta precariedad Con más bajos salarios No tienen capacidad de ahorro Y como funciona este sistema Individualmente Ningún trabajador va a ser capaz De ahorrar lo suficiente durante su vida laboral activa Para financiar él Por su cuenta Una pensión que le permita Financiar, insisto, la sobrevida Por eso hay que acabar con el sistema Y no es contradictorio decir que no basta solamente con acabar con las AFP Hay que acabar por supuesto con las AFP Pero hay que acabar con la lógica de la capitalización Porque usted puede acabar con las AFP Y dice bueno a partir de ahora son los bancos Son las compañías de seguro Son los fondos de inversión quienes administran No cambiaría nada Ya, correcto A este mismo diario Diario Universidad de Chile Usted reconoce que han habido cambios Con respecto al tema Con respecto al gobierno Pocos cambios miserables Cambios podemos llamarlos Pero estos cambios contribuyen o no Contribuyen A lo que queremos Al fin Al fin Que queremos llegar No, lo que ocurrió Es que cuando El 24 de julio del año 2016 Se salió a las calles El 24 de julio del año 2016 A fin de mes Es decir El 30 El 31 El mes de julio La presidenta Bachelet Hizo una conferencia de prensa Una cadena nacional Y anunció un aumento de la PGU En ese entonces De 10 mil pesos Cuando la presión estaba en 90 mil Es decir Más del 10% ¿Por qué la presidenta Bachelet Subió las pensiones en un 10%? Porque vio la movilización en las calles Entonces ¿Se produjo un pequeño avance? Sí Pero un avance limitado En el contexto De lo que está ocurriendo Y posteriormente Las modificaciones Que anunció la presidenta Por vez primera Habló De incorporar un componente De solidaridad Cosa que jamás había nombrado Por ninguno de los gobiernos anteriores Es decir Recogió en parte La demanda Que la ciudadanía había instalado Ahora ¿Por qué tenemos que reivindicar La solidaridad? Porque es la única El único principio Que existe en los sistemas De seguridad social Porque la solidaridad Supone que los hombres Reconocen a las mujeres El aporte que hacen En el trabajo doméstico En el trabajo cuidado Los sanos Reconocen a los enfermos Y en tal sentido Entregan una mayor fracción De su ingreso Para atender Esas contingencias Los jóvenes A los viejos Los que más han ganado En la vida Los más afortunados Los que menos fortuna Han tenido en el empleo Ese es el principio De la solidaridad Es decir Tiene una dosis Absolutamente Yo diría De legitimidad absoluta Porque es entregar Parte de lo que uno ha tenido Los que hemos sido Más afortunados Por tener empleo Por tener un salario Que no es tan bajo Para aquella persona Que ha sido menos afortunada En la vida Creo que es relevante Señalar Que no hay persona humana Con sus cinco sentidos Que quiera ganar poco Que quiera no tener empleo Que quiera ser un por diosero O sea Una persona En sus cinco sentidos Insisto Quiere tener una vida tranquila Quiere tener la suficiente Certeza De que puede alimentar A sus hijos Que puede tener Una vejez digna Pero este sistema Este sistema Sobre el cual está construido No lo garantiza Al contrario Nos deja en la más Absoluta indefensión Nos genera incerteza Porque Quien se acerca A la edad Del crepúsculo Quien se acerca A la edad De pensionarse Se encuentra Con el drama Que El monto De la pensión No le va a permitir Hacer frente A las contingencias Que tenía En la vida activa Entonces Nadie se quiere pensionar Y así vemos Que Hombres y mujeres De los sectores populares De nuestro país Trabajan hasta morir Hay que decirlo claramente Entonces Uno Ya no se sorprende De ver en las ferias O de ver en las puertas De los supermercados A personas De 70 75 años En los edificios modernos Los guardias Los porteros Quienes hacen el aseo Con 75 80 años de edad Entonces Hay que preguntarle Al hombre Y a la mujer Común y corriente Si realmente No se conmueve Al observar A abuelos nuestros Que están trabajando Y viene la propaganda Mentirosa De los medios De comunicación Que bien Que un tipo De 80 años Estén trabajando Bueno Pero los que están Trabajando con 80 años Son los hijos De la burguesía Trabajan porque Ganan millones Trabajan porque Están a gusto En edificios Con aire acondicionado Con todas las Prebendas Que da El ser Miembro De una clase social Alta Y no así El trabajador Que está Retirando la basura A los 80 años Eso es indigno Ningún trabajador Que hace eso Quiere seguir trabajando Lo que quiere es descansar Pero se mueren trabajando Y eso lo hemos visto Pero a diario ¿Cuál ha sido la respuesta De este nuevo gobierno Llamémosle Un gobierno ¿Cómo podemos llamarle? Un gobierno más joven Con nuevas ideas Entre comillas La respuesta Que ha tenido este gobierno Con respecto a estas demandas Bueno No hay que olvidar Que Gabriel Boric Llegó A la presidencia Enarbolando la bandera De ponerle fin A las AFP Él Siendo diputado Muchas veces Hizo videos En la cual Compartía absolutamente La demanda Del movimiento No más AFP El año 2017 Hicimos un plebiscito A lo largo del país Donde participaron Más de un millón De personas Autofinanciados Autogenerados Por nosotros mismos En el año 2018 Hicimos una iniciativa Popular de ley La presentamos Al parlamento Más de 45 diputados La suscribieron Entre ellos Gabriel Boric Giorgio Jackson Gael Yomas Y todos los jóvenes Diputados del Frente Amplio Todos Sin excepción Y algunos también Del Partido Comunista En ese entonces Camila Y Carol Cariola Hoy día Estando próximo A una Protesta nacional A una marcha nacional Solamente un diputado Boris Barrera Y la diputada Carmen Gers Se han manifestado Públicamente A favor de esto Entonces uno puede Sacar Simple el número Este gobierno Llegó prometiendo Acabar con las AFP Y sin embargo La propuesta Que ha formulado El 7 de noviembre Que ya se derrumbó Completamente No acababa con las AFP Cambiaba el nombre Generaba un órgano público Avanzaba Tímidamente Tímidamente Hacia un seguro social Pero mantenía intacto Intacto El pilar Contributivo Que permite Que todos los meses Los trabajadores Destinemos un 10% De nuestro salario A enriquecer El mercado de capitales Pero no solamente eso Que es importante decirlo Este gobierno Con la presidenta Con el presidente Boric Y con la ministra Jara Aumentaban En un 0,5% De mayor contribución Para el mercado De capitales Para las AFP Que les cambiaban Nombres Entonces Bueno Esta propuesta Que tenía el gobierno Mario Marcel Que es Viene de la Ex-concertación La derrumbó Completamente Porque ha estado Fuera del país Viene llegando El famoso Chile Day Este encuentro Que se hace En Nueva York Y ahora Se hizo en Nueva York Y en Toronto Canadá Y se reunió Con las compañías De seguro Tuvo un foro Nada más Ni nada menos Con la presidenta De la asociación De AFP Fuera del país ¿Por qué la asociación Fuera del país? Porque no están obligados A informar Respecto a los temas Que debatieron afuera Pero llegan aquí Y uno se da cuenta Perfectamente Que lo que buscan Es hacer Pequeños maquillajes Para que todo Siga igual Entonces Frente al gobierno Nosotros lo decimos Clara Y tajantemente Interpelamos al gobierno A que cumpla la palabra Que dé cumplimiento Al programa Pero lo que vemos En realidad Es una Absoluta Distancia Cada vez más Del programa Y vemos que estamos En una crisis Profunda Y por eso El movimiento Noma FP La coordinadora Noma FP Está llamando Y convocando Una marcha En todo el país Para el próximo Domingo 23 de julio Que se conmemoran Los 7 años Desde que salimos A la calle Y sin embargo El sistema A propósito De la pregunta Que me hacía usted Sigue plenamente vigente Porque el poder Económico Que hay detrás Se resiste Hacer los cambios Y desgraciadamente Ha contado Con los gobiernos Todos los gobiernos Que salvo discursos Demagogia Mucha demagogia Prometen mucho Pero al momento De hacer los cambios No se hacen estos Correcto Hablemos un poquito De esta marcha Estamos convocando Una marcha Para el 23 23 de julio Si Dos Un poco menos De dos semanas Nos quedan Para ese domingo 23 de julio Esta marcha Bueno Compete A agrupaciones Bueno La coordinadora Nacional La coordinadora Nacional NOMAFP La ha convocado Tenemos ya Información Que en Arica Y Quique Antofagasta Se está desarrollando Muy bien Va muy bien Encaminada En Santiago Rancagua El Maule Temuco Punta Arena Esas son las ciudades Donde mayor Valdivia también Donde mayor Organización Se está produciendo Y mayor adhesión Hay otras ciudades Que están mucho más lentas Pero hay que tener presente Que venimos saliendo De comillas Una derrota El 4 de septiembre Hay mucha Mucha Yo diría No sé La gente está un tanto Defraudada Hay mucha desconfianza Claro Pero además Yo creo Está defraudada Por el resultado El 4 de septiembre Eso generó Mucha Yo diría Frustración Que hizo que la ciudadanía Se fuera para la casa Como se dice Tradicionalmente Pero Sumado a ello Viene La decepción La irritación Cuando observa Los niveles de Corrupción Que hay en este país Pero sobre todo La corrupción Con su contrapartida Que es La impunidad Los corruptos No Sufren las consecuencias De ningún tipo De sanción Entonces uno Mira este congreso Y ve sujetos Corruptos Senadores Morera Venir a dar clases De ética Frente Frente al problema Que ocurrió Con la fundación Democracia Entonces uno Se empieza a dar cuenta Que esta gente Salvo excepciones La gran mayoría Son gente corrupta Que hizo de la política Una Yo diría Una práctica Para fundirse en dinero Para dejar de servir A los demás Y servirse el mismo Ellas mismas Entonces Eso es lo que tiene A la gente Y a la ciudadanía Cansada Desconfía No confía Pero La gente además Se distancia de la política Y cuando la gente Se distancia de la política Lo que ocurre Lo que ocurre Que el terreno fértil Es justamente Para aquellos Políticos Que prometen todo Pero que en el fondo Estaban escondidas A la carta Del totalitarismo De la represión De la conculcación De derechos fundamentales Por eso es un peligro Hoy día está en juego La democracia Con esta casta política Que hace todo lo contrario Para que la democracia Se fortalezca Que hace absolutamente Todo en función De que la política Resulta absolutamente Ajena a la ciudadanía Cuando la política Se deja ejercer En el ámbito público Con la más absoluta Transparencia Entonces estamos viviendo Una época difícil Los chilenos Las chilenas Estamos viviendo Un momento crítico Estamos pavimentando El camino Para que en gloria Y majestad Entre los gobernantes De la ultraderecha Este país Entonces Ese es el problema Que tiene este gobierno Este gobierno Tiene la responsabilidad Histórica De pasar a la histórica Como lo más nefasto De la historia republicana Lo más nefasto O sea Entregarle el poder A la ultraderecha O revertir el proceso Revertir el proceso Que no es fácil En todo caso Pero que significa A lo menos No seguir cediendo A las presiones Que la derecha Hace día a día Y que nos damos cuenta Significan retroceso Para nuestros intereses Lo estamos viendo En salud La ISAPRE Una institución Absolutamente Desacreditada Desprestigiada En este país Con una estafa Gigantesca Una industria Parasitaria Que ha hecho Un tremendo daño A la población Hoy día Aún No cumplen Con un fallo De la corte Suprema Más Y yo diría Al contrario Hoy día se busca Entre gallo y medianoche Buscar una ley Que les permita Sacarse de encima Esa deuda Que tienen Con todos los usuarios Del sistema Es decir Entonces la gente Ve la impunidad ¿Qué señal le damos A la ciudadanía? Bueno La señal que aquí Lo mejor es Delinquir Abusar Porque se tiene impunidad ¿Y de qué forma Devolvemos la confianza A la gente? Bueno yo creo Los trabajadores Las trabajadoras El pueblo de Chile Que es un pueblo honrado Que trabaja Que vivimos De nuestro esfuerzo Somos los que tenemos Que salir a la calle Justamente A decir basta A restituir Derechos A poner en el centro Del debate Un discurso Y un relato Que logre reencantar A la ciudadanía Con la política Porque la política No les pertenece a ellos Ellos nos arrebataron La política Para convertirla En una práctica Que corrompe Que destruye la moral Que genera corrupción Insisto Y mucha Impunidad Y de forma tal Que tengamos confianza Que es posible Construir un país Donde todos Tengamos derechos Y donde podamos Sentirnos Lo escuchábamos Con la entrevista Que ustedes hicieron A la subdirectora Del consultorio El Cefán Claro O sea Nos preguntábamos Nosotros al escucharla Cómo es posible Que los Trabajadores Que prestan una atención Tan importante Como en la salud Hoy día Sientan temor En poblaciones populares De ser asaltados ¿De qué estamos hablando? O sea Entonces Si los asaltan A ellos ¿Qué nos queda a nosotros? Entonces Que tú no vas a poder Caminar Por las calles De Santiago ¿Por qué pasa esto? Porque esta gente Que ha gobernado El país Ha entregado Todos los gobernantes No este gobierno Por supuesto Es la derecha Es la derecha Fundamentalmente La que corrompe Y como en Chile No hay izquierda En Chile No existe la izquierda Entonces la derecha Campea Para hacer lo que quiere Y como estos políticos De izquierda Que se decían de izquierda En realidad No están con los trabajadores No están con el pueblo Y están con la corrupción Entonces gente Perdón la expresión Gente de mierda Que nos ha hecho Un tremendo daño A los hombres Y mujeres honradas De este país Y por eso La coordinadora Está convocando A defender La seguridad social A insistir En no más FP Y porque entendemos Que esta demanda Es una demanda De la ciudadanía De todos Transversalmente Insisto No tiene colores Usted puede ser católico Angélico Ateo Ser de la De la Chile El color rojo Amarillo Blanco Pero lo va a afectar Quiera o no Usted Porque todos Vamos a llegar a viejo Y no somos De aquellos sectores Que pueden vivir De la renta Sino que vivimos De lo que podemos Recibir Como pensión En un sistema Que desgraciadamente En Chile no existe Que se llama Seguridad social Que fue arrebatada En el 81 En el 80 En noviembre del 80 Con el decreto Ley 3500 Que expropió Las cajas de previsión Las cajas Que eran tremendamente Exitosas Que construían viviendas Que daban beneficios Que daban pensiones ¿Para qué? Para capturar Ese ahorro nuestro Y ponerlo al servicio A los grandes grupos económicos Eso es lo que hay que Echar abajo Con urgencia En base a eso mismo La gente se ha ido Para la casa Claro Por supuesto Pero quienes contribuyen A que la gente Se vaya para la casa Son aquellos políticos Que han hecho De la política Insisto Una práctica De beneficio personal De servirse a ellos Y no servir al prójimo Porque la política Tiene ese componente ético Que es servir a los demás Entregarse íntegramente Para mejorar las condiciones De quienes son su Mandante Y sus mandantes Son justamente Los que votan por ellos Pero en este país Los políticos Salen electos Y se olvidan inmediatamente Ya ni siquiera esperan 48 horas Inmediatamente Cortan el teléfono Cambian de número De teléfono Y no te contestan Nunca más el teléfono ¿Es posible esa predisposición De la política En una servida? Bueno Estuvimos cerca Yo creo El 18 de octubre Estuvimos cerca Con la tremenda revuelta Que se produjo En este país Una de las revueltas Más grandes Que se conozca en la historia Quizás la más grande De los 200 años Y nos faltó algo ¿Qué nos faltó? Una dirección política Que fuera capaz De capturar Toda esa energía En beneficio De dictaminar normas Que hicieran posible El cambio radical De nuestro país En beneficio De la gran mayoría No fue posible Y como no fue posible La derecha se rearmó Los políticos Que son campeones Para eso Rápidamente Buscaron acuerdos Y bueno Y hoy día Estamos en estas condiciones Y además Sumado a ella Esta pandemia Que justamente Fue el salvadía Para Sebastián Piñera Si no hubiéramos tenido Esa pandemia Lo más probable Que el gobierno Hubiese terminado En el suelo Bueno pero también Eso tiene que ver Con el régimen político Que se instaló En este país Porque si tuviéramos Un régimen parlamentarista Sebastián Piñera Habría caído Por la vía parlamentar Y Boric también Habría caído O sea Tendríamos que decirlo Claramente Gobiernos con este tipo De legitimidad En la ciudadanía En Inglaterra Por ejemplo Caen perfectamente Cayó Boris Johnson Antes había caído Teresa Mayer Es decir Caen los gobernantes En los régimen Parlamentarista Y no se produce Un gran escatombe En el país Como se produjo Con Piñera Que dejó de gobernar Y ahora Lo estamos viendo Con Boric Que no puede gobernar Porque no tiene mayoría En el parlamento Correcto En base a eso mismo Bueno y la gente Sigue votando Por estos mismos Pero yo creo que Sí pero yo creo que Es cierto Pero yo Se votó En diciembre Por Gabriel Boric Porque estaba El fantasma De El fascismo Como decían algunos En la ultraderecha Entonces votó contra Cass Hay que decirlo claramente Yo no sé si el pueblo chileno Va a estar dispuesto Y además Los políticos entendieron Y están obligando A la gente a votar Porque si no La obligaran a votar La gente Yo estoy casi seguro Que más del 60 o 70% De la gente No votaría Pero yo creo que La gente se va Bueno lo que pasó En la última elección Y como aumentó La votación nula Los blancos Y la gente que no Ya está Hay un porcentaje Importantísimo Esa es una señal Concreta De que el activo De la ciudadanía Contra los políticos Crece Y los políticos Va a pasar Un fenómeno Yo diría Importante No van a poder andar Por las calles Después Porque con el nivel De odiosidad Que están generando Yo no me imagino A los políticos Golpeando la puerta Es re difícil Claro Cada vez Va a ser más difícil Para este tipo de cosas La derecha es muy inteligente Claro Bueno la derecha Tiene los recursos Pero nosotros sabemos Siempre la derecha Ha sido así Entonces la derecha Tiene un segmento Un porcentaje importante Que vota por ellos Pero no son más allá De un tercio Pero sin embargo En este país Ellos con un tercio Están gobernando Prácticamente Eso mismo le iba a decir O sea Independiente de ese tercio O sea con ese poderío Aún No hemos podido sacar Algunos de encima Aún están ahí Poniéndonos la patencia Bueno porque Porque tenemos Estos partidos Estos conglomerados Políticos Que prometen Todo a través De los programas Pero cuando llegan Al poder Hacen todo lo contrario Estuvimos en la concertación Por 30 años Que gobernó Para servir los intereses De un modelo Que se había instalado En la dictadura No echaron abajo Las AFP No acabaron Con la ISAPRE No acabaron Con el plan laboral Que se instaló En el año 79 Bajo la dictadura Todo lo que prometieron No lo cumplieron Además con un sindicalismo Obsecuente Con dirigentes sindicales Que lejos de Representar el interés De sus trabajadores Terminaron representando El interés De los partidos políticos Si la independencia política Que se sostenía Recabaron Y que sostuvo Clotario Ley Es un principio fundamental Usted puede ser político Y es legítimo Que pertenezca un partido Pero usted no puede Hipotecar la independencia Porque usted representa Trabajadores Trabajadoras Que ellas pertenecen Y tienen distintas Ideologías Pero aquí este país Es obsceno En nivel de obsecuencia En nivel de dirigentes Mediocres Que son incapaces De tener posición Frente a determinadas materias Entonces Usted dice No hay que hacer Lolita al gobierno Pero si aquí es la derecha La que está gobernando La derecha es la que impone Una reforma Previsional Totalmente acotada Para mantener ¿Cómo nos vamos a quedar callados? Es la derecha La que sigue Presionando Para que a la ISAPR Se les perdone todo Entonces ¿Por qué nos vamos a quedar callados? Eso es hacer Lolita al gobierno No es hacer Lolita Quienes se oponen A avanzar en Transformaciones importantes Para la ciudadanía Y si el gobierno Se pone del lado de ellos Bueno Habrá que enfrentar al gobierno Claro Esa sería la idea Claro Bueno Luis Mecina Consejo de NOMA AFP Entonces Esta convocatoria En la marcha Eso mismo Esa es marcha El 23 Hagámosle ahí Un zoom Ahí A la convocatoria Esta marcha De julio El 23 Una marcha Nacional A las 11 de la mañana En Santiago En la Plaza de los Héroes Ahí Hasta Santa Rosa Va a ser una marcha No muy larga Porque hay que empezar De a poco Y esperamos Que la ciudadanía Se haga presente Como se hizo En ocasiones anteriores Con la familia Los hijos Los viejos Porque esta es una demanda Transversal A todos nos va a llegar Y muchas gracias Por la invitación Entonces En marcha Convocamos a todos Los que nos siguen También a todos Nuestros amigos Compañeros Compañeros Amigos de Señor Tres la victoria Estaremos también ahí En esta marcha Cubriendo también Esta actividad Para todos ustedes Este 23 de julio Por nuestra señal También abierta Digital Dolores Muchas gracias Muchas gracias Por esta conversa Muchas gracias Por explicarle También a la gente Qué significa Y qué es lo que se busca Con respecto a este tema Aunque hay un poquito De miedo Con respecto a la población Muchas veces Yo también pienso ahí No sé Todo esto que está pasando La gente votando Por los mismos ¿No será que cada Aplicamos este dicho Cada pueblo Tiene lo que se merece? No, no creo yo Es una vieja Una vieja Monserga Que instalaron Los sectores Dominantes A lo largo del país Respecto a que La gente Tiene Los gobiernos Que se merecen No, porque además Hay mucha Hay que tener claro Hay mucha propaganda No tenemos medios Alternativos Estos medios Son medios Escasos Que llegan A una cobertura Limitada Porque son lo único Que tenemos Entonces ellos Tienen el poder Del dinero Tienen los matinales Tienen la prensa Tienen el dinero Tienen el dinero Para corromper Yo creo que la ciudadanía Yo tengo una impresión distinta La gente entiende Cuando se le explica El problema es que la gente Tiene desconfianza Porque ha votado Una y otra vez Por traidores Ha votado Una y otra vez Por corruptos Que vienen a ofrecernos Todo Y sin embargo No nos dan nada Absolutamente nada Yo creo que la gente Tiene que Tener conciencia de eso Y someter A cuestionamiento A cualquiera Que venga a ofrecer El cielo y la tierra Yo creo que ese es el desafío Bueno yo agradezco Que me hayan invitado Que nos hayan invitado A la coordinadora NOMAFP Nosotros seguimos la batalla Y mucho todo Lo que hay que hacer Cuando los parlamentarios Que están Muchos de ellos Hoy día en el gobierno Entre ellos Gabriel Boric Que hoy día Preside el país Se ponía en la camiseta amarilla NOMAFP Hubo una bancaja NOMAFP Ustedes deben recordar Cuando en las pantallas Del Congreso Todos pusieron Un cartel NOMAFP Nos sorprendieron a nosotros Nos sorprendieron Entonces dijimos Pucha A nosotros Desde otros países De Europa Nos decían Oye lo que han logrado Usted Que el Congreso Esté completamente Era un triunfo Bueno teníamos la crítica Hemos tenido la crítica De la derecha Y la crítica De la izquierda Izquierda Comilla La izquierda más radical Que decía Oye pero Y que hace el movimiento social Si el movimiento social Hay que hacerle entender El movimiento social Tiene que ser Autónomo Independiente Y tiene que ser Alianzas 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 Para avanzar Porque un movimiento social Que no logra conquistar Lo que se propone Como demanda La gente se va A cansar Ese es el problema Y si los dirigentes Políticos Del gobierno pasado Decían que estamos Con NOMAFP ¿Qué le íbamos a decir nosotros? No Esté contra NOMAFP No Estén con nosotros Pero el problema Que llegaron al gobierno Y se olvidaron Entonces ¿Quién traicionó? ¿Nosotros? No Por el movimiento social Nosotros mantenemos Las manos impolutas Que nos revisen ¿Cuál es el patrimonio de nosotros? Entonces la gente en la red Te dice Vendido Te vendiste No Yo no me he vendido Los que hablan mucho Por computadores Los que exigen mucho Son los que han exigido Toda la vida por computadores Pero al momento de poner La carne en la parrilla Como se dice coloquialmente Bueno Muchos de esos no están Entonces ahora Lo que hay que hacer Es estar Y los movimientos sociales A diferencia de los partidos políticos De eso también No hay que perderse Los partidos políticos Abrazan un programa Y una causa doctrinaria Sí Pueden aplicar El centralismo democrático Eso se disciplina casi militar Por eso se llama Militar los partidos Que no es casual Pero los movimientos sociales No pues Este movimiento social ¿Usted adhiere o no adhiere? Aquí no paga cuota No paga cuota Porque son los sindicatos Los que ponen una fracción De su pago Para poder financiar Estos volantes Para poder financiar Si vamos a tener un escenario Etcétera Etcétera Pero aquí nadie Vive de este movimiento Esa es la gran distinción Que hay que decirle A nuestros compañeros La izquierda Tiene un tremendo desafío Porque estamos totalmente dispersos Y no existe la izquierda Independiente Que yo soy de izquierda Usted a lo mejor es de izquierda Pero la izquierda Como estructura política Que tome en sus manos La demanda del mundo del trabajo No existe en este país No existe Hace mucho tiempo Capituló Imagínense usted Que estamos en la conmemoración De los 50 años Y la figura de Salvador Allende Está cada día más silenciada Yo miraba la foto Del Partido Socialista En una declaración De la presidenta Creo que era Y atrás tenían la foto De Ricardo Lago Y de Michelle Bachelet Yo dije No está la de Salvador Allende No está pues Qué increíble Entonces Eso hay que decirlo Estimado Hay que decirlo Una y otra vez La conmemoración De los 50 años Encuentra una figura Fundamentalmente grande En el concierto internacional En todo el mundo Se están conmemorando A los 50 años ¿Cuál es la figura? Salvador Allende Y en Chile La figura no es Salvador Allende Ricardo Lago Y Michelle Bachelet Y Gabriel Boric Entonces Esa es una ofensa Para quienes murieron Para quienes sufrieron La represión Después de los 50 años Entonces creo que nosotros Tenemos que ser coherentes Y somos parte De un movimiento social Que espera restituir Este derecho Así que muchas gracias Luis Messina Vocero de NomaFP En nuestro estudio Acá en canal 47.1 Señal digital Señal 3 La Victoria Muy buenas noches Muchas gracias Buenas noches A todos ustedes en su casa No se despeguen Señal 3 La Victoria Y síganos En nuestras redes sociales Acá Conversando con los que luchan Para todos ustedes Gracias Música 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 Gracias por ver el video.